Sí, señor Meditado pueblos todos Meditado mundo entero De polvo fuiste formado Y al polvo serás tornado Así dice el criador Como la hierba del campo Que florece en la mañana Mas cuando llega la tarde Su belleza se machita Y todo desaparece Mas el que cree en Jesús En memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Más el que cree en Jesús En memoria de Dios estará Y una vida eterna gozará Cuando lleguemos a Dios Todo esto es vanidad de la vida Pero más con Dios Es vida eterna Aleluya Nuestros días son muy cortos Que se pasan como un sueño Nuestra vida Nuestra vida es una historia Y una vida eterna gozará 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 Gracias.